Hola zagalicos y zagafijas y bienvenidos al canal del holandeserrante, hoy os traigo, bueno hoy no, hoy os traigo no, hoy es jueves y es jueves de juegos gratis en el portal de Epic Games y hoy nos regalan Against All Odds, un juego que no se ni como definirlo, un juego de deportes, un juego de acción, se puede jugar con mando, es competitivo, cooperativo, multijugador o puedes jugar tu solo como a ti te de la gana. Bueno, no dan la bienvenida a la Slaughter League, el próximo fenómeno de deportes global, ponerte a otros 10 aletas en una letal carrera a pie, hasta la meta, solo hay una regla, o acabas primero o nada, corre lo más rápido que puedas, cuidado con los lanzallamas, salta tan alto como puedas, evitando las cierres circulares, al ser posible, y gana a tus rivales o lanzalos a una tituladora estratégicamente colorada, colocada. Bueno, ya sabemos este juego, pues es el típico juego de machacarse unos a otros ahí, 800.000, solo que este ha llegado un pelín tarde. Bueno, vamos a crear nuestro personaje y vamos a ver como ponerlo en castellano. a ver tul, 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 tul... el skin color... un poquito... un poquito... veo que sea mágico... no puede ser... y ellos voz no hay voz pero bueno, voy a dejar así, a ver, pelo, quiero este, este, me vale y carmoso barba claro que si hombre gafas, si, también llevo gafas muy bien, y el color ah si mascarilla, no hay mascarilla gorro tampoco, camisetas pantalones guantes no hay, zapatos los que llevo y por detrás no hay nada mas pues ya esta, lo he bulleado bueno, pues firmamos aquí holandes soy holandes holandes y firmamos pa 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 y entramos aunque me gustaría opciones para la prenota quiero membro bienvenido a la garganta gente antes de que podamos hacer efectos assistimos a nuestros simuladores de la garganta esta arena simuladora permite a los contestantes que practicar a seguridad antes de la competición ah si, pero estoy bien controles y aquí el idioma ¡Español! Ya está, volvemos atrás, muy bien, muy bien, vale, hemos ganado la primera ruta. No soy yo tampoco. ¿Y esto? Vale, me ha costado meterlo, eh. Y a ver, ¿qué hacen? ¡Uh! ¿Pero por qué? ¡Sube! ¡No, pero no saltes, tío! ¡No, quiere saltar! ¡Oh, tío, lo que me ha costado! ¿Eh? ¡Ataque! ¡Has matado a Tumi! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Ah, tío! ¡No me he protegido! ¡Oh! ¡Ostras, Pedrini! ¡Oh! 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 Voy a jugar con mando. A ver qué ocurre si jugamos con mando. Quiere ligeramente más lento en el aire que en el suelo. Local, local. Tío, cuando cae. ¿Tutorial? Tutorial. Tutorial. Vale. 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 Vamos con ataque. Has matado a Tumi, oh! Nunca me acuerdo que es con S.L.T. Y ahora la última. Nos llevamos. Vale, ya está. ¿Ahora qué? Quiero jugar. ¿Línea? No me gusta el local. No me deja, tío. ¿Qué? ¿Taps 3? No me deja. Es creativo. Pues venga, vamos a jugar en línea. Nos ha podido conectar el modo multiplicador de red. Esto ya me lo olía yo de aquí, de los amigos de Epic Game. De aquí va a dar problemillas. A ver, el modo creativo. Es que me lo olía, eh. Aquí vemos a... ¡Ustras, Pedrín! Escena, objeto, mover... escenario... Prueba este. Vale. Claro, si yo caigo ahí muero, ¿no? No, pues lo caes, tío. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Muy bueno. Ahí sí que hay gente. Achaco ahí a muerte. Pero claro, no me encanta. Bueno, terminamos la prueba porque no me ha gustado. Fíjate, ahí tenemos eso. Pero no tiene salida. Este igual no tiene salida. Este sube, sube, sube. Puede bajar por aquí. Llegar ahí. Saltar, saltar. ¡Buah! Pues no hay aquí el circuito. Pero nada, no hay nada que me interese porque... Salir al menú. Salir al menú. Salir al menú. No funciona, señores. No funciona. O sea, es una mierda. Quiero jugar en local. No me deja porque está todo bloqueado, como podéis ver. Todo bloqueado. Solamente puedo probar el tutorial. Y si quiero jugar en línea, me dice que hay un error del modo multiplicador. Un error de red. Pues muy bien. Vamos a ver los ajustes que me dicen. Nada. No me va a decir nada. La música me parece bien. Esto es. Los conectores que están bien. No hay nada. Y aquí, en general, no hay nada más. Así que nos han dado por saco. Nos han engañado. Nos han vuelto a meter un juego que no funciona. Así que, amigos de Epic Game, nos pueden dar por otra marca a los pepinos. Porque nos lo habéis vuelto a meter otra semana más. Con un juego que no funciona. Muchas gracias. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un buen like. Comentarios. Y, por supuesto, si no estáis suscritos al canal. Suscribiros para no perderos absolutamente nada. Un abrazo grande y hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.